¿De dónde vienes? De Monterrey, vinimos. A huevo, güey. Al Chilózpa, Travis. O sea, ¿te perdiste el Pal Norte? El Pal Norte, claro. Chinga su madre. El line-up, sí, ojete, ojete. ¿Para qué quieres eso? No, aquí Travis. Con Travis es más que suficiente, la verdad. Mejor venir a ver a Jakes Berman Webster II, ¿no? Exactamente, no sé qué merga es, pero... Travis Scott. Ah, ¿cómo dijiste? Jakes Berman Webster II. Jakes, se llama Jakes. Ah, chingada. Berman Webster II. Ah, ok, pues así se llama su hija también, Stormy Webster. Ajá. Pensándolo bien. Ah, ok, ok, muy interesante. A ver, si nos encontramos a la Kylie aquí, estaría bien chido, güey, la neta. ¿Cómo diría la gente tres canciones de Travis Scott? Número uno, pues, Psycho Mode al chile, pues, es la original de Travis, hay que decir. Franchise con M.I.A., que estamos viendo a ver si la toca hoy aquí, que está bien chido. Y la de Antidote. La de Don't you open up the window. ¿La sacas o no? Claro. Lo de que Travis Scott de Fortnite es de toda la vida. De Fortnite, exactamente. Él te puede hacer el emote de Fortnite, baby. Por favor, hazlo. Claro que no, no. ¿Esperas que termine la gente aplastada hoy, como en varios de los conciertos que han sucedido de Travis Scott? Me marcó mi jefa hace rato, güey, cuídate un verbo, güey. Nada, nada, todos, todos, al chileos mexicanos somos más, menos pendejo que los gringos, la neta. Y bueno, ya estamos acá en el Parque Bicentenario, el día de hoy es el Festival Ceremonia. Y bueno, yo estoy degustando un delicioso refresco preparado. Vamos para acá, para los tacos de canasta, aprovechando que fue el día del taco. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Ah, ¿y esto para qué o qué? Pues, porque soy tu fan. Ah, ok, para decirle a alguien, estoy junto al señor Gordito de Azul o algo así. Sí, también. ¿Cómo se inspiraron en sus ovnis? En nada, absolutamente nada, hermano. Queremos vernos muy velorio, vámonos de negro, por favor. Sí, vámonos de negro, chingue su madre. A ver si hay entierro con esto, ¿no? A lo mejor al rato. Esta es una ceremonia, pero de tacos, ¿no? Claro. También hay que empezar así, sino como... Usted no lo estoy preguntando, señor. Ah, no sé, no sé qué era. ¿Y a quién vienen a ver? A todos, güey. A Modera, a Travis, a Bere. A Ovi. A Junior H. A Junior H. A Junior H. A Junior H. Por favor. ¿Qué opinas de toda esa gente que viene a ver a Jax Berman, Webster II? No sabía que iba a venir, pero que sigan sus sueños. ¿Cómo escogiste tú el ovni que eres el día de hoy? Es una mascada de mi mamá. Se la robé. Y pues se la amarré aquí y ya. A ver, igual se me sale una chichi, pero pues yo espero que no. Esperemos todos que no. Esperemos que sí, también, igual, ¿no? Bueno, sí, es el famoso chichis para la banda, para flashar al del escenario. Claro, claro. Con la señora de los tacos, porque hace rato quería contestar, ahora sí le vengo a preguntar, ¿por qué se va? ¿Le debe a alguien, señora Alcopel o algo? No, nada, nada. ¿De quién se esconde? ¿De quién nos estamos queriendo ahí atrás? No, de nadie, de nadie. ¿Alguien que quiera invitar a toda la gente para que venga aquí a su puesto a celebrar el día del taco? Que vengan al festival, ¿no? Que vengan al festival. O sea, ¿a su puesto o no? No, ni se acerque. Después o antes. Antes o después. Antes, porque está más caro ahí adentro. Es un estudio de mercado. ¿Cuál es el taco de canasta que más se vende? El chicharrón. El chicharrón. Esto es porque es el único que sí tiene carne, ¿no? Porque el otro, pues la papa y el frijol, mucho pedo, ¿no? No. ¡Lleven el agua! ¡Lleven el agua! Le voy a sugerir que no grite que ahí viene el agua, porque todos estos cabrones parece que no se han bañado. No vaya a ser que se nos vaya. Huele a puro bellaqueo allá. Y gente bélica que huele a pachule, ¿no? ¿Quién vienen a ver el día de hoy? A Travis, a Junior. O sea, el charrón es madre. ¿Qué opinas de toda esta gente que vino a ver a Jax Berman Webster II? No, pues quién sabe. ¿A ti no te gusta? No sé quién sea. Travis Scott. Ese güey me va a trolear a la verga, güey. No, él no me cae. La verdad. Gente que odia a Travis Scott. No me gusta. A Junior y a Travis. Jax Berman Webster II, ¿no? No, ya. Jax Berman Webster II es el nombre real de Travis Scott. ¿Cierto? 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 Pero no, Travis. ¿Y qué opinas tú de la participación del día de hoy de Jax Berman Webster II? Y si nos puede recomendar alguna canción de él. Ah, la de la cucaracha es buena, güey. La de la cucaracha. Sí, sí, sí. Creo. Creo, no sé. No sé quién sabe ese. ¿Ese es el artista principal del día de hoy? ¿A poco? No, no sabía. Pensé que era el travieso Scott. ¿Cuál es el nombre real de Travis Scott? La verdad, no. ¿Es ese? Bueno, pues claramente no. No vengo tan por él, pero... ¿Qué opinas tú de Jax Berman Webster II? Pues casi no he escuchado música de él. Como tal, vengo por Travis Scott. Es el único que conozco como tal. ¿Travis Scott? Simón. Sí, sí, sí. Ah, sí, es cierto, güey. Gente casi sabe. Gente casi sabe. ¿Qué quiero ver? Sí. No sé cuál se va a echar, güey. ¿Crees que viene de mamadora nada más para ver si se aplasta gente aquí? Para empezar. Lo peor es que sí me encanta Travis, es lo peor. Es lo peor. Pienso que es para ver si alguien le enseña su pack, ¿no? ¡Es travieso, güey! ¡Es travieso, güey! No sé quién es. ¿Tú a quién viniste a ver? Ah, Travis Scott. Travis Scott in moderado. Sí. Por eso llegamos más tarde. Jax Berman Webster II es Travis Scott. Ah, ok. Es un nombre real. Sí, no, no, no llego tan lejos, no soy tan fan. No conozco, la verdad. Tampoco. ¿A quién vienes a ver tú? Ah, Travis. Ah, Travis Scott. Ah, Travis Scott, exacto. ¿Así se llama? Ajá, así se llama. Jax Berman Webster II es Travis Scott. O sea, me estás haciendo una... Sí. Me estás booleando. Está muy chido que traigan talento... Internacional. Internacional, claro. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta o no? ¿Estás de acuerdo o a favor o en contra? Estoy muy a favor. De que se traiga talento internacional por primera vez. ¿Alguna canción de este Webster II que nos quieras recomendar? All You Need Is Love. All You Need Is Love. ¿A quién vieron a ver ustedes el día de hoy? Ah, el travieso. ¿Quién es ese? ¿A quién vienes a ver? El travieso. Ah, el travieso. ¿Tú sí eres fan, no? Pues sí, sí, sí. Es que, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque así se apellida la Stormy. Ah, claro. ¿Y qué opinas de Jax Berman Webster II? Ah, no lo ubico. No, no, no. ¿Qué nos quieres recomendar de Jax Berman Webster II? Este, Goosebumps. ¿De qué habla esta canción? Ay, no. ¿Cómo se llama cuando te sale? Los monitos. Goosebumps. Ay, no suban esto. Que no salga esto, pero, pues, bueno. ¿Y alguien más que vengan a ver? Fred again. Fred again. ¿Alberto otra vez? Dos canciones. Alfred otra vez. Puede ser la de Marco y la de... La que le tiene con Skrillex. Uno de los looks que también hay en muchos festivales es el famoso look afanadora. Y esto es ponerse... Mega. 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 Mega afanadora. Mega look. Mega look. Esto es como para, pues, vencer al patriarcado un poco también. Pues, demostrar que también nosotros podemos ser afanadoras y estamos orgullosos. Mega. O sea, la verdad, yo pensé en venir cómoda y ya, y ponerme color encima. Por eso tengo los ojos azules y así. Y... Gente de ojos azules para que vean. Ajá. Lo que ha hecho la gentrificación de los ojos ahora. Exactamente. Yo culpo a la Roma y a la Condesa por cómo estoy vestida. Pero, pues, es lo que es. Junca el Solano. Estamos acá. Te amo, yo. Junca el yo también te amo. Pues, aquí hay gente que nos ama, ¿no? Este, sí. Traigo audífonos. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Estoy esperando a una amiga. ¿A dónde dejaste a tu amiga? ¿O por qué la estás esperando? ¿Aún no nace? ¿Qué esperas de ella? ¿O por qué? ¿Qué esperar de ella? Ah, pues, no sé. Bueno, ella fue la que me invitó. Fue como de último momento. Me dijo, ah, nos vemos aquí. Y, pues, ya la estoy esperando. Pues, aseguro le canceló un güey y acabó invitándote a ti, ¿no? Probablemente. ¿Y a quién vienes a ver, entonces? A Tokisha. Es la única que más o menos conozco. Pues, aquí están las Kardashians. ¿Cómo viene el día de hoy Travis Scott? Aquí tenemos, pues, nuestras, nuestras ganachas. Eh, perdón. Kardashian, versión mexicana. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué vinieron a ver el día de hoy? ¿En qué se gastó? A ver a ti. Te vine a ver a ti. ¿A mí? Sí. Bueno, pues, gente que vino a ver a mí, no me deja de verme porque me pongo nervioso. En realidad, ella viene a verme. Me imagino que a otros artistas lo imagino, pues, porque el día de hoy es ceremonia, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Qué ceremonia se está haciendo aquí o se va a hacer aquí? Este, pues, un concierto, un ritual, ya sabes, ¿no? ¿Escogiste tu ovni para venir el día de hoy? Pues, dije, güey, es algo que se ve chingón, ya sabes. Y además algo a la cadera. Sí, choker, así, choker, todo. ¿La tanga me dio... tú, no? La tanga, así como si... verga. Acabamos de ver cómo se cayó un puesto. Es un niño, es un niño. Estamos acá con más gente que vino el día de hoy al Festival Ceremonia. Estamos viendo los diferentes ovnis. Muy acuarela, muy... ¿qué es tú? Muy colorido. Muy colorido. Yo, pues, sencillo, un short. Cómodo. Cómodo, cómodo, básicamente. ¿Qué le recomendarías a la gente que va a venir por primera vez? Que traigan chupe para tomar afuera, porque adentro está muy caro. Algo para la lluvia, unos lentes y bloqueador. Artistas de talla internacional que vinieron el día de hoy. Nacional. 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 Parece que no hablaba español. Viniste a ver si aplastaban gente porque viene Travis Scott, ¿no? Ya ves que esos 200 aplastan gente. A ellos no los veo, a él no los veo. Hoy no vamos a morir. ¿No van a ver a Travis Scott? ¿Es de drogas? ¿Sirves por drogas? No vamos a morir. No voy a morir. Es un vaquero, pero también medio fresco, pero que también que se diera el luto a Chabelo. Que se vieron todas estas cosas, ¿no? Pero, pues, así me he visto. Ah, así te he visto normalmente. ¿Y tú también vistes así todos los días? No, yo dije Yuri, primavera, color. Que nos cuenten, pues, su experiencia. ¿Han venido a otros ceremonias? ¿Este es su primero? Yo he ido a dos, el del año pasado, el donde vino hace como unos años vino Disclosure y, pues, este, otra vez aquí. Cuando no canceló en el corona, ¿no? Que se firmaron de su pancita. Exacto, sí. Ah, sí, es cierto. Echaron unos de tripa y, pues, no les cayó bien. De esos de tripa, de reviento hostada, reviento hostada, ¿no? Cogieron sus ovnis para venir, querían algo muy fresco, muy, voy saliendo del balneario. ¿Cómo se escogió esto? Yo vengo de otro festival y, pues, me llevaron al bote y, pues, vengo, salí ayer. Entonces, por eso vengo, acabo de salir, exactamente. Sí, sí, sí. Tú sí, destinaste, pues, mucho oro. Dijiste, queremos... Yo creo que, pues, vámonos con el bling. Ayer a esta. Llegamos solos, pero vamos a irnos acompañados. Me lo empeñaron por unas duras. Yo, es que también fui por él. Entonces, así, medio tropical. Y dije, güey, tienes que ir a la ceremonia, voy por ti a Cuernavaca. Ajá, el nereo. El nereo. Muy maya ciclónica. ¿Cómo se escogió esto? Más que nada, queríamos un efecto como de calle, pero con algo de bling, bling. Que se vea algo como que urbano, pero que también hay dinero, ¿no? Pues, es sintético, pero que se vea así como que... Era una arpilla de zanahorias y ya nada más le puso unos brillitos y ya, ¿no? Sí, 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 claro. A ver, cuéntanos de tu ovni. Sí, sí, o sea, sí, por favor. Yo dije, vaya a ver una Rainy Coat. Quiero camuflajear y que no me vean. Ahí está. Perderme entre el pasto y la lluvia. ¿Cómo escogiste tú tu ovni del día de hoy? Un poco neón, fiestero. Y ya para entrar a bailar un rato. Ahí está. Como cortinas de table, ¿no? También un poco. Sí, como de cabaret. No, la verdad, no, ¿eh? No de ellos, no. Sorry, pero no. Yo dije, quiero una joyería encima. Y me puse este. ¿Estos qué son? ¿Son diamantes? No, son circonías normales. ¿De cuántos puntos son estas circonías? Sí, es hecho a mano, pero ni idea. No, 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 vintage. Todo vintage. Todo vintage. Todo lo compraste, entonces, en La Lagunilla. En La Paca, La Piraña. Porque hoy también hay gruperos. ¿Quién vinieron a ver? A Grupo Firme. A Grupo Firme. Claro que sí. La gente de Grupo Firme. Banda Limón. ¿El limón es una fruta o es una verdura? Es una verdura. Bueno, pues muchas gracias y vámonos. Dos canciones de Travis Scott que nos recomiendes. Escucha. Yo recomiendo Highs in the Room, es un clásico. ¿De qué habla esta canción? Highs in the Room es de, técnicamente, lo que piensa Travis cada vez que está pensando en su mujer. Entonces, lo que le hace sentir, claro, y la de mamacita. ¿Por qué puro hombre y no traer mujeres estos dos? Estamos en el baño, en el baño. Estamos esperando, cabrón. ¿Cómo crees? Para que vean lo que hacen. Es como cuando está la perrita de la casa en Brahma y afuera está toda la esquina llena de perros. ¿Por qué te mandó a ti tu primo a tomarse una foto con él? Porque le da pena. Pues no sea pene. ¿Por qué te da pena? Es penudo. Es penudo. Pues más ovnis, ovnis acá en el Festival Ceremonia. ¿Cómo escogimos esta capa? Es que, ¿cómo se llamaría este look, este ovni? Este ovni es como un poco Illuminati. Algo así como Tulum. Muy Juan Gabriel Palmera. Muy que... No, Juan, sí, puede ser, sí. ¿Y a quién venimos a ver el día de hoy? Venimos a ver a Moderat. ¿Te gusta mucho la canción de Moderat y Belinda o cuál viniste a escuchar? No, pero es Moderat. ¿No es Moderato? No, güey, no, te equivocas. No, güey, te equivocas. No, es Moderat. Los alemanes. Bueno, y parte importante de los festivales, pues también es el amor. Y qué bonito que se dé en este tipo de festivales, ¿no? No, sí, pues sí. ¿Cuándo se empezaron a enamorar? ¿Cuánto llevan saliendo? No, 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 solamente trabajamos juntos. ¿Cómo viéndose con mucho amor, mucha risa? Vamos enseñándonos. Ah, están enseñando porquerías ahí, ¿no? El celular. Pues como tiene que ser. ¿Qué le enseñaste, pues, tu miembresillo o...? ¿Qué hacen aquí en el Parque Bicentenario? Trabajamos y tenemos algunos viajeros aquí. Ah, ustedes organizan tours y traen acá gente... Sí, exacto, y ahorita ya entraron y estamos checando los últimos... Detalles, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿y más o menos cómo cuánto cuesta venir de tour y de dónde vienen ustedes? Dependiendo de la zona que escojan o elijan, pero desde 2,000 pesos, 1,600, de Puebla para acá. Y ahorita, pues, se vino a sacar cosas de la basura para reciclarlas y poderles dar a ellos, ¿no? Que su botella de agua y eso. Así es. Oye, ¿de dónde trajiste gente el día de hoy? De Puebla y Tlaxcala. Tlaxcala no existe, ¿no? Entonces, trajiste gente imaginaria. Sí, exacto. Gente que solo está en tu mente. Estamos como backstage tours y conecta Tlaxcala. Nos dejamos beber hasta cierto límite. Les damos sus cortesías, Langear, les damos este... Masaje erótico, ¿no? Casi, casi, pero no. Todavía no le llegan al precio. Ok. Ya cuando lleguen... Pero si se paga, sí. Ah, si se paga, claro de que sí. ¿Cómo cuánto más o menos estaría el masaje ejecutivo ahí? Ya como 3,500. ¿Incluye tres posiciones o algo así? Una a una. ¿Qué sería de los festivales si no se echara el chisme previo a, no? ¿De quién estamos hablando mal? Estamos muy penosas. ¿De quién estamos hablando mal el día de hoy? ¿De quién está platicando mal? ¿De quién estamos juzgando o criticando? Porque hasta acá hoy escuché un nombre y no quiero repetirlo. Quiero que lo digas tú. No, que se murieron las personas en el concierto de Travis Scott. Viniste a ver si aplastaban personas. ¿Tus sueños es morir apachurrada, no? No, no, no. Estamos planeando cómo no morir apachurradas ahí. Vinieron nada más a buscar a tu ex, ¿no? Sí, vine a buscar a mi ex, así. Con el fin de rogarle, ¿no? Y de perder la dignidad. Exactamente. Estamos platicando un poquito de OVNI. ¿Nos podrían contar un poco cómo decidieron sus OVNIs para el día de hoy? Simplemente día a día, así me he visto. ¿Algo de negro por Chabelo que murió en la semana? No, me encanta el negro. ¿Quién es el día de hoy, pues la primera vez que viene a la ceremonia, Jakes Berman Webster II? No, no lo sabía. ¿No sabías? No, no sabía. Gente triste. Yo me voy a aprovechar que están sentados para sentarme como la señora que soy. Gracias por el estudio que pensaban, 30 mil, la clase alta, la baja. Pues, o sea, está en 260 el diario, entonces serían unos 6 mil pesos al mes. ¿6 mil al mes y la clase media? La clase media, o sea, si lo hacemos por un pareto, realmente tendríamos que tener unos 14, 15 mil pesos. ¿Y la clase alta, entonces? La clase alta, según uno de los últimos estudios de Forbes, creo que están 70 mil pesos por persona dentro de una familia. Gente informada, gente informada, gente que le gusta incluso el tenis y por eso los venimos vestidos, pues como tenistas de blanco. Muchas gracias. ¿Quién viniste a ver? A ti. ¿A mí nada más? Voy a ir porque me tengo que encontrar al Jakes algún día y pues me lo encontré. ¿Y solo viniste a esto? Ya, nos podemos retirar, ¿no? Ahorita nos vamos. Ahorita nos vamos, ya nos vimos. Ahorita nos vamos.